Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sesión número 13 de Marketing Digital. Un gusto saludarle y proceder a anotar la lista de asistencia. Tengo pues a Danilo Antonio activado. Muy buenas tardes, Danilo. Me copia. Hola, hola. Ok, Danilo, vamos a esperar que nos responda. Buenas tardes, Jennifer Joana. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eugenia. ¿Escucha fuerte y claro por ahí? Sí. Fuerte y claro. Hola, Danilo, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, mucho gusto. Gracias, gracias. Ok, ya tenemos a Danilo, tenemos a Eugenia Lisset. Hola. Un gusto, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Liz, presente. Buenas tardes, Rosario, un gustazo, bienvenida. Ok. También tenemos a Dora, Alicia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. En este momento también se conecta Norma. Aide, buenas tardes. Vamos a ver en el chat quiénes se reportan. Vamos a ver el chat cómo está por acá. Ok, vamos a probar el chat. Tenemos a Diana Marcela, se reporta en el chat. Con gusto, le tomamos la asistencia, Diana. Ok, también tenemos a Yajaira, se conecta vía chat. Con gusto, le tomamos la asistencia. Yajaira, Abigail. Tenemos a Fabiola Alejandra, con gusto, le tomamos la asistencia también. Bienvenida. Estamos viendo el chat por acá. Ya vamos a continuar con lo que es la pantalla. Quienes se están conectando por acá. Ok. Jorge Alberto, buenas tardes. Ellos nos escriben por ahí en el chat. Ok. Tenemos acá en pantalla a Arlene Vanessa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. Fabiola, Yajaira, Diana, Arlene y Jorge Alberto están en el chat. Presente, Emeline de Celaya. Bienvenida. Mucho gusto, Emeline. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Un gusto, ahorita. Ok. Tenemos también acá a Milagro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Milagro. Ok. Julia Rivas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, licenciado. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, ahí están las asistencias. Milagro saluda el mensaje. Gracias por reportarse. Ok. Hola, qué buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Andrea Nicole se está conectando también. Vamos a esperar quienes están activando. Blanca Durán, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Presente. Bienvenida, mucho gusto. Gracias, licenciado. A la orden, bienvenida. Ok. Bueno, tenemos ya, pues, los participantes. Vamos a validar acá. Bien, diecisiete. Uno, dos, tres. Bienvenida. ¿Quién se me está? Vamos. El chat. Xiomara. Ok. Xiomara, bienvenida. Le vamos a tomar la asistencia del chat. Y le vamos a contestar. Aquí va. Estamos respondiendo. Ok. Ok. Sí, este, me comunican que Johanna tiene problemas con winter. Buenas tardes a todos y buenas tardes, licenciado. Hola, Fanny. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. Marcela Susana se está conectando. Vamos a esperar si nos escribe por el chat. Justo. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Pues este día vamos a reforzar lo que es el Go Marketing. Pero tenemos un esquema que nos va a ayudar mucho para hacer el plan de acción a través de marketing digital. Marcela, ¿ya le tomamos la asistencia? Claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos por acá. José Luis también se está activando. Vamos a esperar unos segunditos porque recién está ingresando. José Luis está entrando. También Yesenia Carolina me aparece que está activándose. Muy buenas tardes. Ok, vamos a esperar que cargue. Son las 13.04. Vamos a hablar de Inbound Marketing. Y traemos una tabla de planificación estratégica en cada uno de nuestros negocios o emprendimientos. Ok. Buenas tardes, licenciado. Hola, mucho gusto. Bienvenido. Un placer. Muchas gracias. Gracias. A la orden. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, en el chat ya tomé la asistencia de la mayoría. Acá en la pantalla. Bueno, 13.05. Ok, ya hay 21 participantes. Se lo voy a validar en la asistencia. Ok, vamos a validar. Ok. Ok. Licenciado, disculpe, solo comentarle que acá donde estamos nosotros, en la metrópolis, acá a mí, están, han habido varios bajones de energía este día. Ok, entonces, si nos falla la señal o nos desconectamos, de antemano ya les aviso. Ok. Sí, claro. Ahí nos escriben por el chat de WhatsApp. Si se les saca del... y prueben, ¿verdad? Nosotros podemos estar pendientes. Con gusto. Vamos a estar ahí monitoreando, ¿ok? Gracias por notificar. Ok. Bueno, ya tenemos ya la lista. Vamos a las 13.35. Vamos a hacer otra ronda de asistencia. Les decía que vamos a ver una tabla estratégica que nos va a ayudar a nosotros a poder validar una estrategia de Inbound Marketing, que era lo que estábamos viendo el día de hoy. Y le voy a pedir a José Luis que me confirme que está visible la presentación. En este momento está cargando, ¿ok? Bueno, en este momento ya la coloqué por ahí. Solo me dicen si ya está visible. José Luis. Hola, licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién me saluda para anotarla, por favor? Michelle Rivas. Andrea, Michelle. Ok, ahorita la anotamos. Bienvenida. Claro que sí, la vamos a tomar la asistencia. Andrea, Michelle. Gracias. Ahorita. Hola, licenciado, buenas tardes. Hola, Yesenia. Yesenia, presenta. A la orden, bienvenida. Gracias. Ok. Voy a activar acá, me dicen si se ve bien o le damos un poco de zoom. Ya se ve, ya se ve, ya se ve, por eso. Vale. La voy a poner aquí abajo. Ok. Fíjense que tenemos acá. Que realmente el proceso este, miren, se ve bien fácil. Es decir, el camino de atraer, convertir, cerrar, fidelizar. Todos quisiéramos que fuera como las películas de Harry Potter, ¿verdad? Que de repente, pues, hacemos una varita mágica, hacemos, hacemos más, es decir, sacamos una varita y decimos unas palabras mágicas y, pues, ya las cosas funcionan. Entonces, en este largo recorrido que veíamos del SEO, pasamos al CTA, los Polo Action, el CRM, y de ahí, pues, email marketing, el workflow, lead nurturing, son temas bastante complejos. Pero, para entenderlos en buen salvadoreño y de una manera práctica, es decir, para atraer, tenemos que sudar, ¿verdad? Es como las grandes ligas, ¿verdad? Los tipos ganadores, realmente, para poder llevar esas copas a sus clubes, sabemos de que hay un factor determinante que es el tema del entrenamiento. Es decir, el tema de la condición física de sus deportistas para poder rendir en grandes competiciones, ¿ok? No sé si José Luis tenía algo que comentar, vi que se le había activado la manita por ahí. Sí, no, con la disculpa, licenciado. Ah, ok, no, tranquilo. Tuve problemitas por hoy. Ah, ok, muchas gracias. Están teniendo problemas, vamos a estar al pendiente, gracias por notificar. Como no, muchas gracias, licenciado. A la orden. Entonces, tenemos que, así para verlo de manera resumida, para entender el Inbound Marketing en la etapa de atracción, tenemos que estar conscientes que el SEO va a estar como el aliado que vamos a mantener siempre, es decir, optimizando nuestras campañas con palabras claves. Es decir, nosotros lo podemos ver en el diálogo cotidiano, cuando usted, por ejemplo, se pone a platicar con alguien de un rumbo, ¿verdad? De repente no le comprendemos por qué, ¿por qué? Porque de repente habla un lenguaje de su ruro. Cuando digo ruro, por ejemplo, alguien de química. Imagínese, alguien nos empieza a hablar de tabla periódica, nos habla de procesos químicos, de repente nos quedamos en la luna, de repente alguien nos habla de metalurgia, alguien nos habla de pesca, alguien nos habla de agricultura, alguien de deporte. Entonces, el mundo es bastante complejo, el mundo cotidiano, lo mismo pasa en las redes sociales. En ese proceso de atracción, no decir que todo el mundo va a pensar igual o todo el mundo va a interpretar igual mis campañas. Y es por eso que se hace necesario, obviamente, pues ubicar palabras claves en el proceso de conquista de lo que es la atracción de los clientes. Se puede decirte que las campañas pagadas, obviamente, pues para eso están, para minimizar el riesgo de hacer campañas como tentando, ¿verdad? Como tocando, como a ciega, ¿verdad? Que yo me meto en un salón a oscuras, ¿verdad? Entonces, por eso les quiero mostrar ahorita una lámina para que veamos nosotros que tengamos un know-how. Es decir, como cuando me ponen a hacer, no sé si ustedes cuando han participado en alguna capacitación, a veces nos ponen a hacer dinámicas que no conocemos, ¿verdad? Y nos cuesta porque no sabemos de la temática, no tenemos el conocimiento de las herramientas, ¿verdad? Pero cuando ya me ha pasado en algunos talleres que cuando ya nos dan pistas, ¿verdad? Nos dan ideas o incluso nos dan una guía de trabajo, pues ya uno dice, ok, ya sé dónde caminar. Entonces, veamos el diagnóstico, el rumbo estratégico, hacia dónde queremos llegar como empresa, ¿verdad? El rumbo estratégico es cómo nos vemos de aquí por lo menos a cinco años, ¿verdad? Entonces, para ese camino es como cuando alguien hace planes, ¿verdad? Personales y dice, yo me veo con una casita, me veo con un vehículo, veo culminado una carrera, veo con un etc. O sea, cada quien sabrá en la etapa que está, si es papá. Obviamente, si sus niños están pequeñitos, pues por lo menos lleguen a parvulares. Si ya están en básica, que lleguen, pues, a bachillerato y así sucesivamente. Entonces, quiero mostrarles esta lámina para que veamos cómo está marcado el rumbo estratégico de mi empresa. Cómo está la cooperativa, compañeros. Estima Rodríguez, ¿cuál es el rumbo estratégico que ven? En este caso, post-pandemia, muchas empresas tuvieron que cambiar el rumbo estratégico. ¿Por qué? Porque algunos procesos, ya sea que se tuvieron que actualizar o algunos procesos se tuvieron que, en cierta manera, o sea, de repente suspender, ¿verdad? En cada uno de los rubros de nosotros. Entonces, como primer punto, hacer un diagnóstico si realmente todos estamos en sintonía. Es decir, departamento administrativo, departamento de ventas, departamento de marketing, finanzas, todos están alineados a un rumbo estratégico. Donde se ven de aquí a por lo menos cinco años o por lo menos para el año, es decir, cómo nos vemos en 2020. Ahí partiríamos. ¿Por qué? Porque resulta de que a veces estamos haciendo esfuerzos en marketing y realmente finanzas no nos está dando, no nos va a dar presupuesto, ¿ok? O de repente resulta que ventas no tiene data para validar si realmente las campañas, cómo han sido. Es decir, marketing y ventas, por ejemplo, lo que son ventas de campo, está reportando data para decir, hey, miren, compañeros, ya tenemos, ¿qué? Desde la pandemia ya tenemos 2020, 2021, 2022, ¿qué datos tenemos de la proyección que se hizo post-pandemia y si realmente está dando resultados? Por eso primero hacer un diagnóstico, porque es bien fácil uno decir, vamos a traer a los clientes, los vamos a convertir, vamos a hacer retratos y vamos a fidelizar. Pero resulta que de repente el rumbo estratégico, políticas que han cambiado, ¿ok? Que nos están de repente afectando en el tema de, por ejemplo, políticas de ventas. No estamos captando B2B o B2B porque las políticas han cambiado. Obviamente hay costos que mejorar y de repente nos estamos conectando con B2B porque el rumbo estratégico realmente pues hacia dónde va. Entonces, en primer paso, es decir, diagnóstico, cómo estamos, ¿verdad? Como la persona, nos hacemos exámenes de química sanguínea, ¿verdad? Exámenes del corazón, exámenes de pulmones. Entonces, también la empresa, decir, hey, sentémonos todos, cómo está el rumbo estratégico de mi empresa, ¿ok? Va a haber, por ejemplo, dicen, hay murmuraciones de que va a haber recortes de personal. ¿Qué sucede ahí? Sí, en ese sentido, pues obviamente el personal se empieza a desmotivar, el personal se empieza a preocupar. Ya no va a estar enfocado en los planes de venta, sino que va a estar más preocupado en los planes de desempeño. Me copian por ahí. Entonces, veamos el rumbo estratégico. Si todos están alineados, todos entienden que van por el mismo rumbo. Eso nos va a favorecer, antes de irnos, pues a la parte de la metodología Inbound, que son los puntos del número 7 al 12, ¿ok? Entonces, del 1 al 4, hagamos un breve repaso. ¿Cómo está el rumbo estratégico? Todos estamos apuntando hacia lo mismo, ¿ok? De aquí a un año, de aquí a 2, 3, 4, 5 años. ¿Será que realmente estamos en un rumbo estratégico, ok? Entonces, ahí veamos que relaciones públicas, ¿cómo se ve de aquí a un año, ok? ¿Cómo están los públicos internos? ¿Cómo están? ¿Están motivados? Porque a veces resulta de que el compromiso digital es el compromiso que está adentro de la empresa, ¿ok? ¿Cómo están recursos humanos? ¿Cómo están finanzas? ¿Cómo están ventas, marketing, etcétera? Luego vemos el modelo de negocio y de mercado, que por cierto, hoy traigo una lámina de cama, que hablábamos con Danilo, para también aplicarlo a cada área de la empresa, venta, marketing, etcétera. Entonces, el modelo de negocio lo vamos a ver en otro momento, y también a qué mercado estamos aplicando. Es decir, estamos, ¿qué? Veamos un ejemplo de una marca, que sí lo puedo decir porque es un caso de estudio, el caso Kodak, ¿ok? Todos conocemos el caso Kodak, también está el caso Motorola. Voy a usar esas dos marcas para que veamos nosotros, en este tema de modelo de negocio, qué está pasando en nuestro rubro. Voy a empezar. Kodak, durante años y años y años, fue líder en la venta de las cámaras fotográficas, y sabíamos de que eso incluía en la venta de los rollos. No funcionaba la cámara si no tenía el rollos, y también había una estructura de negocio donde la gente tenía que ir a revelar. Levánteme la mano cuántos usamos una cámara Kodak con rollos, y nos tocó revelar las fotos de rollos. Levánteme la mano digital, vamos a ver. Ok, tenemos a Eugenia, Fabiola, ok. Tenemos a Yesenia. No le dé pena a los más hipotes para decir, uy, ¿qué es eso? Ok, Evelyn también le tocó cámara, rollos y revelados, ok. Teníamos tres estructuras, la venta de la cámara, la venta de los rollos, para que funcionara, y el revelado, ok. Excelente. Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo? Por lo mismo que estamos viendo acá el modelo de negocio. ¿Cuál era el modelo de negocio? La marca, pues, tenía sus tiendas de cámaras, a la vez, pues, había venta de rollos, y estaba la estructura de revelado, y otra serie de accesorios. Ok, ¿qué pasó con Motorola? Motorola, al igual que Nokia, que son casos de estudio también, en este tema que estoy hablando, durante años y décadas fueron líderes en los celulares. Ok, pero ¿qué pasó acá? Fíjense bien. Resulta de que el rumbo estratégico ya estaba prácticamente como copy-paste, es decir, ya estaban proyectados de aquí a 10, 20 años ellos, seguir vendiendo cámaras, seguir vendiendo rollos, haciendo revelados, y también la otra empresa haciendo los teléfonos, con cámaras, etc. Pero de repente vino una empresa que dijo, ya es momento de ver si damos una innovación en el mercado, y instauraron, pues, lo que era para muchos una locura, el quitarle los botones a los teléfonos. Ok, sin embargo, dieron el salto y pudieron, en este caso, incursionar en un modelo de teléfono totalmente táctil y cero botones. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusiones nosotros como empresa? Es decir, ok, se quedó prácticamente, no se ha muerto, Kodak no se ha muerto, tuvo que adaptarse al rumbo estratégico del mundo, es decir, lo digital, ya no revelado. Ok, entonces, eso no lo podemos ya levantar. Como veíamos en el ciclo de vida del producto, eso se volvió perro, ¿verdad? Ya la parte del revelado y la parte de los rollos. Solo les quedó la producción de las cámaras. Entonces, analicemos nuestras cooperativas, analicemos nuestras agencias de seguro, que está demandando la gente que realmente está fuera de la caja de lo que nuestras empresas han marcado como rumbo estratégico. Y pasa, pues, es decir, pensemos, por ejemplo, agencias de seguro. Hace 10 años, ¿qué seguro se vendía más? O sea, ¿será que realmente a estas alturas el mercado y el modelo de negocio realmente está enfocado a lo que la gente está necesitando? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Haciendo un diagnóstico y de ahí vamos a ir al paso 3, haciendo un benchmarking, ¿ok? ¿Qué pasó? Caso Motorola, caso Kodak. El benchmarking significa que alguien es pionero en, pues, estar con el telescopio, viendo qué pasa en Europa, qué pasa en Norteamérica, qué pasa en Centroamérica, etcétera, empezaron, pues, obviamente, aquí hay un tema de plagio, algunos lo toman como plagio, lo toman como copia. El hecho de que no fue realmente de una marca que innovó en el tema del touch screen, que es tocar la pantalla, la pantalla de tacto, prácticamente había premarcas que obviamente ya estaban probando esos prototipos, pero vino alguien y se adelantó. Entonces, ojo, yo pongo el aviso aquí que ustedes me digan, miren, muchos clientes de repente están como consultando sobre ciertos servicios en cada una de las áreas que ustedes están y a veces uno no hace un benchmarking, es decir, ¿qué están haciendo en el país, fuera del país, en otros países, que pudiera, ojo con esto, no adoptarse, sino que adaptarse a mi mercado local o mi mercado nacional o mi mercado regional, cada uno sabrá hacer un benchmarking que están haciendo otras empresas, puede hacer que incluso acá en el país de repente hay empresas que de repente observan en otros países que están funcionando y cómo se puede adaptar, ¿ok? No adoptar, porque adoptar es copy-paste, sino que adaptar es decir esto no va para mi cultura, esto no va para mi región, y entonces ahí, ¿qué pasó? En realidad fue una marca coreana, no voy a decir el nombre, que ya estaban anunciando en sus laboratorios que estaban probando, entonces obviamente, pues aquellos de Norteamérica vieron y copiaron, hicieron un benchmarking y dijeron, ok, ya está en Asia, ya se está validando, lancemos nosotros nuestra tecnología y arriesguémonos a romper pues el hielo, va bien o no va mal, entonces eso es lo que pasa, me detengo en esto, hagamos un benchmarking en las empresas de mi rubro, que están haciendo y cómo podemos nosotros, no se trata de copiar, sino que trata, como dicen los japoneses, se trata de copiar, pero mejorándolo y agregándole una propuesta de valor, ok, esas serían las palabras claves para el estado de diagnóstico, y luego hay que ver mi eficiencia comercial y mi tecnología, si realmente me va a permitir hacer pues algún cambio de acuerdo a ese benchmarking que yo estoy haciendo, les voy a contar un ejemplo real, cuando fue el mundial del 2006, ok, toda la gente en el rubro mío, que yo estaba trabajando en esa época, en el rubro de restaurante, todos lanzaron su lonche ejecutivo, todos lanzaron promociones de almuerzo, promociones de bebida, entonces vine yo y le propuse a la, no sería presidencia, sino que a los jefes mayores, le dije yo, miren, no hagamos lo mismo, o sea, cómo podemos salir de la caja nosotros para que, o sea, promociones de cerveza todos ofrecían, promociones de bebidas de bar todos ofrecían, ciertos precios, entonces vine yo, le pedí una semana, obviamente habían tres meses antes del mundial, porque ellos se anuncian desde, mucho antes, ya sabemos desde cuatro años antes, dónde va a ser el próximo mundial, entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Hacer un benchmarking, ver otras empresas, que están haciendo en el sector, y cómo nosotros podemos innovar, aunque no sea 100% original la idea, creamos, creamos un menú mundialista, obviamente, nos íbamos a cambiar, el 100% de nuestro menú, solo hicimos un sondeo de mercado, con los clientes, empezamos a validar, hey, don Toño, ¿cómo está? ¿Le parece que para el mundial, qué cree usted, que le gustaría comer a usted? Ah, me dijo, fuera bueno que nos crearan un churrasco, pero al estilo de verdad de Argentina, no que sea solo el nombre, argentino, porque muchos ofrecen, y con respeto, pues lo digo para el gremio, el churrasco argentino, acá solo tiene el nombre, muchas veces no tienen ni la forma de asar la carne, ni los complementos, son prácticamente como lo harían en Argentina, entonces salió el churrasco argentino, de repente, alguien me dijo, mire, me dijo, y un pollo al estilo, no voy a decir la marca, porque, o lo voy a decir rapidito, es Kentucky, realmente, ellos tienen una receta que es del estado, de Kentucky, no es tanto la marca que nosotros conocemos, sino que es una receta, de pollo marinado, antes de marinarse, se deja reposar en leche, ya les estoy dando la receta, y entonces, también el tipo de polvo de pan, lleva unos toques de especies, para poder marinarlo, pero a qué me refiero, la gente empezó a aportarnos ideas, de lo que querían probar, para el menú mundialista, ok, otra gente nos dijo, un ceviche al estilo de Brasil, otra persona nos dijo, mire, una ensalada al estilo de Alemania, porque como era Alemania 2006, y habían equipos que son los líderes, Brasil, Francia, etcétera, entonces validamos un menú, de acuerdo a, la sugerencia de los clientes, tuvimos que hacer recetas, se tuvo que someter el equipo de cocina, a empezar a fabricar la receta, y hicimos un pre lanzamiento, con los clientes, que nos habían dicho, que querían probar esos productos, ok, entonces, gracias a Dios, hicimos una alianza estratégica, obviamente, con la empresa de la cerveza, que iban a patrocinar, pues, desarrollo de los menús, y se iban a dar los créditos, por lo menos, de que se había trabajado en conjunto, la campaña publicitaria, entonces, ¿qué tuvimos como resultado? Gracias a Dios, de todos los productos, por la cultura salvadoreña, ¿cuál creen ustedes que fue el que más se vendió? Les voy a decir lo que lanzamos, lanzamos una ensalada alemana, un ceviche brasileño, un turraco al estilo gaucho, al estilo argentino, el pollo al estilo USA, verdad, no voy a decir el Estado, van a creer que estamos haciendo ahí propaganda, promoción, promoción, ¿cuál creen ustedes que pegó, por lo menos a nivel de sus sonates, ¿cuál creen ustedes que pegó más? El argentino, che, me imagino que el asadito argentino, y en segundo lugar, el pollo, ok, excelente, creo yo, pues esa sería mi preferencia, ok, ¿qué opinan los demás? Jennifer, ¿cuál le hubiera pedido, si anduviera por sus sonates? ¿el ceviche o el churrasco? ¿ceviche y? ¿o churrasco? ok, ya llevamos tres productos, ceviche, el pollo y el churrasco, Evelyn, ¿cuál creen ustedes que pegó más? ¿cuál creen ustedes que pegó más? ¿activamos el micrófono, por favor? hola, 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 hoy sí, ceviche creo yo, hoy sí, el ceviche creo yo, ok, excelente, ya llevamos dos ceviches, un churrasco y un pollo, José Luis, ¿cuál se hubiera atrevido a probar? una buena bebida, una buena bebida, hola, hola, activamos el micrófono, sí, sí, bueno, es ahora el ceviche, que me viene, pero la gente que me instalaba, siempre me ha referido, digo, este cuatro, pero sí, quizás, quizás con una carita asada, un churrasco, quizás, ok, excelente, ok, excelente, vaya, ¿por qué ponía de ejemplo? Porque como eficiencia comercial y tecnológica, tal vez ahí no íbamos a aplicar mucha tecnología, sin embargo, nos tocó hacer una, una receta propia, y sí, la verdad que esos fueron los que más se vendieron, el pollo, bueno, de hecho el churrasco era el número uno, ese todos los días se vendía, el ceviche, pues, un día sí, un día no, durante, fue el mundial, pues, prácticamente, ceviche, pollo, y churrasco, prácticamente, la ensalada alemana, quizás una característica fue, porque es una ensalada con, con cierto tipo de, de mayonesa casera, y salchichón al estilo alemán, entonces, esa era más como para boca, que funcionó, pero sí, la eficiencia comercial, ¿a qué radica? De que si vamos a hacer cambios, que me aprueben, pues, pues, el directivo, ¿verdad? el poder innovar, porque es una inversión de tiempo, de recursos, las pruebas de, de cada platillo requería, pues, uso de recursos, y eso nos ayudó a poder, eh, eficientizar el proceso de una nueva propuesta, para esa época, y así, para cada temporada, pues, teníamos que estar innovando, temporada navideña, los menús navideños, empresariales, para la, para mamá, lanzar un plato ícono, para papá, para los enamorados, eh, y así, pues, cada año, estar viendo la eficiencia comercial, haciendo benchmarking, haciendo las otras empresas, o qué está pasando en el mundo, porque ahí lo que pasó fue, que nadie de nuestro rubro, hizo un menú, por lo menos aquí en la zona, en la, en la, en la avenida donde nosotros estábamos, o el boulevard, nadie lo hizo, solo fue el launch ejecutivo, nosotros hicimos productos, eh, cien por ciento mundialistas, pero, identificamos en el número cinco, pues, el buyer persona, es decir, validamos a nuestros, eh, buyer persona, obviamente ahí en sitio, ¿verdad? En sitio estuvimos preguntando, entonces, obviamente, esto se los copié, le voy a ser bien honesto, el benchmarking que utilicé yo, fue como hacen los gobiernos de Suiza, el gobierno de Suiza, perdón, ¿qué hacen ellos? Y se los voy a decir, si alguien lo sabe, que bueno, me puede complementar la idea, o, si no lo sabíamos, esto se lo, se lo, eh, yo leo bastante, y, youtubeo, googleo, tiktokeo ahora, fíjense que Suiza, tienen una receta, ellos se llaman cantones, ¿verdad? Y nosotros decimos aquí cantones, en la zona rural, pero los cantones allá, son como los municipios de Suiza, entonces, ellos tienen un modelo de democracia, que en los pueblos, eh, ellos dicen, cada pueblo tiene sus problemas, sus dificultades, y hace décadas, hoy es digital, ¿verdad? Pero hace décadas, toda la gente, eh, se ponían de acuerdo para ver los problemas sociales, y las decisiones, toma el pleno, en, nosotros le llamamos acá, la asamblea legislativa, allá, pues, a pura correspondencia, mandan las ideas, que se tienen que tratar, eh, ya sea presupuestaria, problemas sociales, y es el mismo pueblo, el que valida, esas leyes, que se van a aprobar, y si de repente, el gobierno, quiere tomar una idea, para aplicar, pero no ha sido consultada, el pueblo se organiza, y si no mal recuerdo, eran como, dos millones de firmas, en esa época, y prácticamente, ya con eso, no podían proceder, porque decían, eh, y a eso quiero llegar, dicen ellos, si nosotros decidimos el caldo, que nos vamos a tomar, nosotros, después, podemos decir, que nosotros mismos, hemos decidido los ingredientes, de la sopa, ok, entonces, lo mismo pasa, en un negocio, cuando nosotros validamos, a mí me, me llegó mucho esa idea, y por eso se la planteé a mi jefe, yo le dije, miren, creen ustedes, que si los mismos clientes, nos validan los productos, qué va a pasar ahí, cuál va a ser Danilo, si nos puede aportar, no sé si había escuchado, la idea de Suiza, que ellos, mandan las leyes, pero es el pueblo, no es que la medicina, la da, los políticos, porque el político, no le puede sugerir una medicina, pero realmente, es el mismo pueblo, el que sabe, los pacientes, que hay, si hay casos renales, si hay casos de cáncer, si hay casos de, etcétera, por ahí partió la idea, no sé qué opina Danilo, si la conocía, o podemos complementar, con algo ahí, había escuchado, sí, había escuchado, profesor, algo cercano, no hacía la precisión, y sí, me acuerdo, que estuve en una conversación, ahí, de aquellas conversaciones, filosóficas, ¿verdad?, que tenemos a veces, en algunas reuniones, lo que pasa, que ahí, el matiz importante, es decir, el ingrediente, ya que usted lo dijo, es la educación, allá la educación ciudadana, la tolerancia, y la educación, son de alto nivel, y eso permite hacerlo, de forma ordenada, yo creo que en nuestros países, no, porque aquí nos agarramos los pelos, y nos ponemos eufóricos, se nos sube, el nativo que ya viene, y corremos peligro, más bien, exactamente, de salir corriendo, y entonces, pero allá, como es una sociedad, no sé si, si saben también, que el promedio de libros, que lee, en Europa, hace unos años, andaba entre 8 y 12 libros, por año, promedio, un promedio de lengua, hablaba de mínimo, dos, tres lenguas, idiomas, entonces, eso hace que, sea un nivel cultural, de otro nivel, y eso permite, facilita, esos sistemas, así, que la democracia, queda corto, es un sistema particular, no es la democracia, convencional, que nosotros conocemos, por aquí, entre comillas, es otro nivel, y es muy, altamente valorado, pero considera, Danilo, que mire, haciendo referencia, a rumba estratégico, modelo de negocio, benchmarking, eficiencia comercial, vaya persona, y cerramos con el inventario de oportunidades, qué mejor manera, verdad, yo ponía este ejemplo, porque en ese momento, así lo concebí yo, verdad, le decía yo, al mero jefe, le digo, Amy, porque nos tratamos de vos, pero si realmente, la misma gente, a veces pide cosas, o sea, si al final, no son los que, no son los que pagan, pues, o sea, es cierto, miren, nuestro rumbo estratégico, siempre era, mantener el menú, de acuerdo a las líneas, que nosotros teníamos, es decir, en la angosta, de repente, y miren, ya tiene, ya cumplió, ya, pónganle 35 años, la marca, verdad, con la cual yo trabajé, y fíjense que pasa algo, todavía, el menú, se mantienen platos icónicos, es decir, el rumbo estratégico, se mantiene, al menos de esta línea, es decir, en la angosta, cuáles han sido pioneras, solo son dos, se mantienen tal cual, lo que se ha ido cambiando, es que los complementos, el tipo de plato, donde se sirve, allá de vez en cuando, lanzar, que por ejemplo, se lanzó una, la angosta, la tocineta, por ejemplo, pero no han habido cambios, muy radicales, porque siempre se está observando, el ambiente, ok, entonces el inventario de oportunidades, nos va a salir, de esta parte, de nosotros poder, hacer un diagnóstico, y ver, que un inventario de oportunidades, lo da el mercado, pero también, a nivel interno, como estamos validando nosotros, no sé si les ha pasado, por eso, por eso es acá, miren, el CRM, en el CRM, muchas veces, no tenemos mapeados, los comentarios, de nuestros clientes, ya que hemos cerrado, de algunas sugerencias, de algunas, comentarios, incluso emociones, que a veces, ellos pueden transmitir, como nosotros, podemos, ir haciendo, ese inventario, en el CRM, que el CRM, nos va a dar esto, el inventario de oportunidades, ya sea, actuales, estructuras, ok, por eso me detenía, en esta parte, antes de cómo organizar, una campaña, tenemos que ver, el rumbo estratégico, porque, a mí me pasó mucho, por lo menos, pasé un año, que siempre tenía problemas, porque, a veces, uno está, como, pues, haciendo ciertas planificaciones, cotizando, haciendo esto y lo otro, y de repente, no agarraba, el rumbo correcto, por lo mismo, porque no se hacía, como un análisis, hacia dónde iban, pues, las cabezas, verdad, de la compañía, entonces, era mejor, planear y decir, qué planes tienes, para este año, cómo los podemos consolidar, y todos hablando, el mismo lenguaje, y qué bonito, cuando se encarrila, todos, en la misma idea, en el mismo sentir, pues, podemos aprovechar, lo que son las oportunidades, de negocio, ok, acá, llegamos al número 7, objetivos digitales, solo son 3, creo que se los comenté, posicionar, considerar, es decir, cómo conectamos, con las audiencias, y luego, pues, tenemos la parte, de cómo vender, es decir, cómo fidelizamos, solo esos 3 caminos, tenemos, en el proceso comercial, y la estructura, tenemos que saber, que conforme van creciendo, con nuestras ventas, aumenta el proceso, de inversión, en todas las líneas, la tecnología, sabemos que, va cambiando mucho, a veces nos vamos quedando cortos, con el uso de tecnología, por ejemplo, en la marca, que yo les menciono, se tuvo que, digitalizar todo, verdad, por ejemplo, las comandas, ya no se usan comandas de papel, y creo que todo el rubro, del que yo les menciono, del área de restaurantera, ya la mayoría, van con sistemas, ya con tablets, verdad, para toma de pedidos, ya las comandas directo, llegan a una estación electrónica, donde la persona, está agregando la orden, le llega al bar, una señal, donde ya prepara la bebida, desde el momento, que está editando, el chico, chica, la estación tal, le llega, pues al bartender, el bartender, ya le llega su ticket, de bebida, la cocina, ya está recibiendo las comandas, y todo se hace, un proceso de tecnología, que antes, aceleraba, lo que era, atrasaba, perdón, al tener todo manual, otro punto importante, que se logró innovar, en esta marca, que yo trabajé, es que también, los procesos, se han tenido, que sistematizar, a veces la tecnología, no solo lo veamos, con maquinaria, con, bases de datos, etcétera, sino que también, cómo se mejora, el almacenamiento, de productos, ahí se, se hizo una inversión, bastante importante, en lo que es la asesoría, de ingeniería, de alimentos, para qué, para ahorrar tiempo, para ahorrar costos, y también, para estandarizar, los sabores, verdad, se cuenta, se cuenta con una, estandarización, en todas las sucursales, de hecho, también, una estrategia, muy buena, es, que se centralizó, en un lugar, lo que es la, la compra de, 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 el producto, marisco, hay una sola sede, y de ahí se distribuye, para todas las, las sucursales, y se estandarizaron, también, el tema de, de frío, verdad, es decir, hay una, una logística, para que cada quien, tenga su, lugar de almacenaje, ¿por qué? Porque antes, cada quien, pues, cada sucursal, tenía su, sus tipos de freezer, a veces no eran, estandarizados, se perdía, a veces, la, la calidad, de la temperatura, etcétera, obviamente, esto requiere una inversión, no es, de distribución, hay que estar haciendo, casos de estudio, verdad, nosotros, como rubro, cada uno de ustedes, decir, hey, qué está pasando, allá en China, qué está pasando en Japón, qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en Latinoamérica, en mi rubro, o sea, estar analizando, casos de estudio, como el que yo les mencionaba, de Motorola, y CODA, qué, qué les pasó, verdad, a nivel de empresa, entonces, nosotros podemos, como equipo de marketing, estar analizando, casos de estudio, qué podemos sacar, de bueno, aunque no sea mi rubro, fíjense bien, al menos, que aprendimos nosotros, de CODA, a nivel de restaurante, es decir, habían productos, que ya realmente, ya la gente, no los estaba, no los estaba, pues, comprando, es decir, como las cámaras antiguas, ya nadie las compraba, y entonces hubo productos, que se tuvo que eliminar, del menú, verdad, bebidas también, que habían estado por años, y solo estaban, porque todos los restaurantes, lo tenían, yo hablo, por mucho de este tema, porque es donde yo estuve, bastante tiempo, tengo otros rubros, que tal vez pudiera aportar, pero de este, nos puede aportar a todos, qué otra cosa, fíjense bien, de repente, en el menú, por ejemplo, de bar, toda la gente, hacía como que, lo que todos los demás, tenían, verdad, trago sencillo, trago doble, bebidas preparadas, jugos, etcétera, de repente, también se tuvo que ver, casos de estudio, para decir, cómo podemos innovar, en nuestro portafolio, de repente, ya no invertir, porque a veces pasa, que se invierte en stock, o se invierte en inventario, y de producto, que solo está, para que la gente diga, que tenemos, entonces ahí, es un poquito, el análisis, verdad, de casos de estudio, en nuestro rubro, o en otros, en otros rubros, verdad, de otras empresas, y por último, de ahí, vamos a tener, pues el plan de marketing, ya enfocado, con todos los insumos, que nosotros tenemos, de estudio, estratégico, verdad, de benchmarking, inventario de oportunidades, para poder lanzar, ya sean nuevos productos, mejorar los que ya tenemos, y obviamente, depurar nuestro portafolio, ¿ok? Porque siempre pasa, a veces, en la publicidad, de repente, alguien, pues, pregunta, por ejemplo, ven nuestra página web, tenemos algunos amigos acá, que tienen, por ejemplo, equipamiento, para empresas, de temas de, equipos de, el EPP, equipos de protección personal, de repente, pues, habría que ver, un análisis, en las páginas web, si hay productos, que sí están en stock, y a veces la gente, lo ve en la página web, o, revisan mi Facebook, y de repente, hay promociones, que, que son específicas, o de repente, también, ya productos, que ya no se están vendiendo, habría que revisar, ¿verdad? Si, si realmente estamos actualizándonos, en ese sentido, ¿verdad? Eso es prácticamente, lo, lo que abarca, esta, esta lámina, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, para cerrar, con el inbound, cómo podemos nosotros, hacer un esquema, ya como, que se instaure, ¿verdad? Ya en mi empresa, como un sistema propio, eh, de acuerdo a mi rubro, ¿ok? No sé si algún comentario, del pleno, en este momento. Un comentario, consulta, por eso, cuando usted dice, business case, de uno, tres años, es porque ese es el periodo, prudencial, para, para evaluar, eh, la necesidad de innovar, dentro del modelo, eh, o, o no, lo estoy entendiendo mal. Sí, lo que pasa es de que, en esa época, que se hablaba de uno, tres años, es, es como, acuérdense, que se puede validar, fíjense bien, un mercado, es un periodo, bastante, positivo, ¿por qué? Fíjense bien, a nosotros nos pasó, en común, asucursal, que quisimos innovar, eh, con otro nombre, el menú, iba a ser, eh, casi calcado, o sea, la estrategia, que quisimos hacer, fue, eh, prácticamente, buscar otro lugar, hacer como, no era, autocompetencia, eh, aunque si era una estrategia, como una, una marca, que no es una estrategia de penetración, cuando viene la competencia, esto se hizo por lo siguiente, eh, hay un caso de estudio también, de una compañía de boquitas, no voy a decir el nombre, cuando vino una competencia, de una región cercana, eh, ellos no podían, eh, bajar los precios, no podían bajar la, la calidad, entonces, ¿qué hicieron? Crearon una marca junior, ¿ok? Crearon una marca junior, para, eh, que esta le hiciera frente, a la que venía con bajos precios, entonces, ¿cuál fue la ventaja? de que sí se respondió rápido, ¿por qué? Porque ya se tenía la materia prima, se tenía la planta instalada, y de repente eso hizo una contingencia, siempre entró, ¿verdad? No lo puedo decir que con los TLC, no podemos prohibir, ¿verdad? Que hayan marcas que vengan, pero al menos algo podemos hacer, lo mismo nos pasó a nosotros, estaba entrando bastante marca, con producto un poco más, competitivo, entonces iniciamos ese modelo de, de, caso de estudio, vimos, esa empresa que no era de nuestro rubro, pero nos llamó la atención, entonces hicimos como una autocompetencia, nosotros mismos, con la marca, eh, abriendo en otros mercados, por eso dice, uno a tres años, porque cada mercado, no lo vamos a validar con un mes de venta, por eso va de uno a tres años, es decir, si yo voy a abrir una nueva sucursal, por ejemplo, voy a abrir un nuevo mercado, en un año, por lo menos, yo voy a ver, en mi rubro, yo iba a ver enero, iba a ver febrero, a diciembre, las temporadas, en ese territorio, como son, y les voy a decir, el municipio donde estuvimos, fuimos para la zona alta, eh, tema de, de montaña, eh, nos fuimos para Paneca, se probó del 2001 al 2004, y obviamente un error garrafal, nos fuimos por sitio, por sitio turístico, pero no conectó nuestra, nuestra oferta, porque maricos en la montaña, es decir, tuvimos por un año, eh, una condición, pues sí, son errores, eh, que se pasan comerciales, eh, ¿qué pasó? Eh, pues no conectaron los pescados, no conectaron las langostas, sí conectaban los cocteles, sí conectaban las sopas, eh, etcétera, pero teníamos inventario ahí guardado, eh, para unas ventas no muy considerables, entonces, 2001, 2002, exactamente, yo llegué cuando el, cuando el negocio tenía, quiero ver, como nueve meses tenía, entonces, empezamos a ver, que 2001 al 2003, yo ya, pues, le, haciendo ya un poquito con la marca, le digo, miren, aquí estamos, porque yo tenía que rendir cuentas, no estamos con las ventas de esto, yo dije, vámonos para la playa, o sea, vámonos para la playa, pues, porque esa es la esencia de la marca, entonces, obviamente, nos fuimos para Melillo, para quienes conocen la zona, de Son Sonate, es calle para la echadura, calle para la frontera, entonces, ahí sí, miren, ya después de un, nunca se le llama para casa, es un aprendizaje comercial, para todas y todos, oye, como cuando uno se pierde, uno dice, no andas perdido, andas conociendo el pueblo, andas conociendo la ciudad, andas conociendo, entonces, fíjense bien, qué pasó, fuimos a hacer un estudio, en el litoral, ya acabó en el 2003, 2004, para abrir, para reabrir la sucursal en 2005, a volver a aprobar, en base a la pregunta que me hace Daniel, fuimos a sondear la libertad, fuimos a sondear, para la echadura, y por temas de, 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 de logística, es decir, vamos a un lugar cerca, para la logística de mariscos, aprovisionamiento de mariscos, de todo, y decidimos, pues, ir a abrir en, en metalillo, gracias a Dios, no le voy a decir, que fue un éxito, el primer año, sin embargo, logramos validar, prácticamente, ese mercado, prácticamente, en, 18 meses, y si nos consolidamos, hasta que, gracias a Dios, hubo un comprador, alguien que vino, le gustó, ya teníamos todo el no-how, teníamos, y pues si, la frente, gracias a Dios, ahí si, eh, se logró un lugar, eh, adecuado, porque, el mar, llama al mar, no va a estar usted, en una montaña, con un buen cóctel, una buena bebida, sea cual sea, no es lo mismo, que yo esté sintiendo, el olor al salitre, ver las olas, sentir la brisa, de las palmeras, no sé qué opina, Doralicia, si ya le dieron deseos, de un cóctelito, seguro que a todos, ajá, entonces, ven como me ha tocado, así, en primera, en primera línea, verdad, ver este caso, o sea, un año, nos puede decir, cómo está el mercado, verdad, eh, tres, porque siento yo, de que, de cero a dieciocho meses, por lo menos, ya se puede tener una data, de decisión, decir, seguimos o no seguimos, verdad, eh, porque se pueden ver las temporadas altas, como les, por lo menos, les soy bien honesto, en el rubro de nosotros, eh, por lo menos, en semanas antes de diciembre, ya con eso, salvamos el año, para que tengan una idea, ¿sí? Al menos, con los costos que teníamos, la cantidad personal, no voy a decir que esto es estándar, para una sucursal con, quizás con el triple empleado, que nosotros teníamos, pero por lo menos, ese era el modelo de negocio, que nosotros estábamos validando, para dejarlo, ya para otras sucursales, de cierto tamaño, ¿ok? ¿ok? Entonces, uno a tres años, es suficiente, como para poder decir, hey, cómo está este mercado, cómo está este sector, en el rubro que yo estoy, ¿ok? Cada uno sabrá, la data que tienen, de los años que tienen de experiencia, qué podemos nosotros, tomar decisiones, de rumbo estratégico, en base, pues, a la, a lo que nosotros estamos atendiendo, no sé qué opina Daniel. Sí, profesor, muchas gracias, la verdad que, amplía la explicación, eh, al final de todo esto, hay que ver la, me gustó mucho, lo, lo relativo que usó los tiempos, que su negocio tenía nueve meses, cuando se entró, hay que analizar también, el ciclo de vida, del, del negocio, y del producto, del portafolio, también es importante, porque puede ser, como Coca-Cola, que tiene más de cien años, pero ya vieron como, en la Coca-Cola estándar, la Coca-Cola tradicional, sigue bateando duro, inclusive, hasta con la más reciente Coca-Cola, ¿verdad? Y, porque tiene arraigos muy particulares, y, y unas características muy, muy especiales, que a nivel mundial, ah, caray, parece magia, ¿verdad? Como, no pierde vigencia, de lo contrario, gana madurez, y se, y se solidifica como marca, y, y como producto, ¿verdad? Entonces, depende de cada uno, estoy de acuerdo, y en el tema de los comensales, pues, es un tema muy particular, porque, eh, ahí, las tendencias, los gustos y preferencias, son un tema mucho más delicado, todavía, que, incluso que la ropa, que la tecnología, ¿verdad? la inquieta goza de una particularidad especial. Ok, pero ya que lo mencionó, fíjense que, por cierto, con eso voy a cerrar, ya que usted lo mencionó, me voy a, 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 un dato, un dato, eh, si bien es cierto, hay marcas, que, pues, totalmente diferentes, quizás, al rumbo que nosotros estamos, pero, ya que usted lo mencionó, le voy a dar un bonus, para el día viernes, para cerrar el fin de semana, ellos basan su esencia, de hecho, lo estaba analizando hoy en la mañana, ellos basan su esencia, y eso, eh, copiémoslo, ok, y adaptémoslo a nuestro negocio, fíjense bien, el proceso de atracción, si bien es cierto, la gran mayoría dice, yo la consumo ya por inercia, o alguien va a decir, ya, se compra, etcétera, pero, al menos lo que podemos agarrar de ellos, es lo siguiente, primero, decimos en la felicidad, ¿por qué? porque nosotros vemos las noticias, de repente, hay noticias desagradables, ya sea violencia, ya sea, etcétera, entonces, pensemos, ellos para, para empezar, ellos piensan en la felicidad, es decir, ¿cómo transmitimos felicidad en nuestro entorno? Y si ustedes se fijan, todos los comerciales, nunca dice, o sea, realmente son subliminales, entonces, ¿cómo podemos atraer nosotros, en este caso, como la marca que usted mencionó, con temas de felicidad, es decir, ¿cómo puedo darle un momento feliz, a mi gente en mi, en mi rubro? Es decir, ¿cómo lo hace una campaña de felicidad? Primero, segundo, ellos se enfocan en la amistad, felicidad, amistad, familia, ¿ok? Luego viene la parte de las emociones, las emociones, en este caso, sería la solidaridad, el compartir, entonces, ahí podemos nosotros, retomar de esta marca, pensar cómo hago feliz, a alguien en este día, voy a publicar, a veces se usa mucho, los post motivacionales, por eso se llama inspirar, ¿cómo podemos nosotros, como marca, para el proceso de atracción, ¿verdad? Porque esa es la parte fundamental, o sea, quien ya me conoce, es otro tema, es decir, como cuando usted ya conoce un amigo, Danilo, o los demás, ya saben de qué hablar, si vamos a hablar de marketing, o vamos a hablar de, hay quienes, por ejemplo, van a hablar de ganado, porque son del área agropecuaria, etcétera. Entonces, en la atracción, siguiendo el modelo, de, de, de la marca, de, de bebidas, de cola, es prácticamente generar una sensación en las personas, que hace un empoderamiento de la marca. Entonces, pensemos nosotros, ¿cómo puede la gente identificarme? ¿Cuáles son mis valores? ¿Ok? Veamos temas de seguro, es la protección, es la seguridad, es, es no sentirse solo, sentir en el futuro, eh, que voy a envejecer, eh, tranquilo, ¿verdad? para ser protegido, ¿verdad? El tema de educación, que era el futuro de mis hijos, en mi institución educativa, en el caso suyo, ¿verdad? ¿Cómo van a crecer esas empresas? ¿Qué mensajes les voy a lanzar, para que se sientan atraídos, los que son desconocidos? En el tema de cooperativismo, quién es, este, bueno, ya tenemos el tema del personaje, ¿verdad? Icónico, de la cooperativa, pues, el compañero Dimas Rodríguez, etcétera. Entonces, cada quien se ubica en su ruro, ¿cómo podemos tomar, lo que hace el marketing mix, que hace Coca-Cola, ¿cómo hacen el marketing mix? Ellos se centran en valores, se centran en emociones, y nos ponen a trabajar los cinco sentidos. Entonces, nosotros desde mi marca, ¿qué le voy a comunicar a mis clientes, que permita decir, hey, yo quiero conocerlo? Yo quiero conocer, por ejemplo, a Matt Estabel, yo quiero saber más, ¿verdad? De Cuarta, quiero conocer más, crece mi empresa, ¿verdad? Quiero conocer más, o sea, tenemos que buscar, o sea, porque eso creo que es la clave, no entrar con el, no les digo de que, si estamos pues en Mercado Rojo, Pulver, marketing archivo, pero en nuestros temas, estamos en un marketing de atracción, por eso se llama Impon, que es un marketing que va al corazón, que la gente se va a sentir atraída, de qué va a conversar conmigo, en este caso, del tema, que yo voy a poder, pues, ofrecerle, a cada uno de, de las personas que están en mi, en mi mercado, por ejemplo, los compañeros de equipos de seguridad, de repente pueden ser campañas bastante agresivas, no me vayan a malinterpretar, agresivas en el sentido, de que cómo evocamos un sentimiento de alguien, por ejemplo, yo vi la página web de los compañeros acá, que me mandaron, de la página que las analizara, por ejemplo, ellos tienen equipos de seguridad, tienen calzado, cómo lograr la sensibilización, verdad, de las personas, ver que están protegiendo a las personas, con sus trajes también, para descargas eléctricas, los compañeros que están con aires acondicionados, verdad, cómo pueden ellos evocar, un sentimiento, es decir, no nos vayamos al marketing tradicional, de una campaña más enfocada, a las bonificaciones, perdón, a los beneficios del producto, sino que, cómo empezamos a atraer a la gente, a través de los cinco sentidos, ok, yo me imagino, que un comercial, para los amigos que están, de aires acondicionados acá, yo me imagino, imagínense, nos vamos al segmento, ¿por qué ellos pusieron aire? Sabemos de que el clima lo demanda, pero la gente tiene miedo, de que le va a llegar, una cuenta de X cantidad, entonces, ¿cómo podemos hacer? Podemos hacer más líneas, imagínense, un comercial creativo, de repente sale alguien, pues con un gran recibo, y dice, sí, esto te pasaría, si usaras, los aires acondicionados, que nosotros no te hemos recomendado, entonces, ahí puedes hacer con humor, ¿verdad? Empezar a atraer la clientela, es decir, que ya no te pase más, puedes tener clima rico, con nosotros, te explicamos cómo, ¿verdad? O sea, mensajes, siguiendo la línea de esta marca de bebidas, cómo estamos atrayendo nosotros a las personas, a mi marca, con un marketing, pues, emociones, un marketing de tocar el corazón de las personas, que quieran conocerme, y de ahí, pues, va a surgir el proceso de conversión, ahí ya vamos a estar con call to action, ¿verdad? Ok, conócenos, reservanos, cotizanos, etcétera, entonces, lo primero solo es la atracción, que nos cuesta un poquito, sin embargo, creo que, que vale la pena, ¿les parece? Vamos a cerrar, son dos minutos, la asistencia, alguien se conectó al final, creo que tengo a Mario, acá, me van a permitir un minutito, para cerrar el fin de semana, con brujo de oro. Mario, un gusto, si no puede hablar, pues, me puede escribir ahí al chat, y lo vamos a tomar la asistencia, ¿quién más? Un gusto. Un gusto, Mario. ¿Quién más? ¿Quién más? Arturo, buenas tardes. Raúl Arturo. Ah, Raúl, gracias, ayúdame. Sí, Raúl Arturo, dice yo, y Adriana Leticia Vázquez, también. Eso, me llega, trabaja en equipo, Adriana Leticia, ok, y Raúl. Y Raúl Esquivel. Ok. Yo no sé si, Yesenia Carolina ya la tenía, creo yo, esa ya está. Yesenia, sí, y Mario y Susana. Sí, sí, yo creo que ahí están. Ellos son los últimos. Ok, solo se me quedó Adriana Fabiola, y este día, Adriana Fabiola y José Bermúdez, José Ricardo, solo tres inasistencias. Ah, Sara ya la vi. No, ahí está Adriana, ahí está Adriana. Es que tengo dos Adrianas, tengo Adriana Leticia y Adriana Fabiola. Ah, Fabiola está presente. Ok. Sí. Vaya, voy a cerrar, voy a cerrar con una prueba de Inbound, en vivo, para que vean cómo funciona el Inbound. ¿Están listos? Listo. Falta un minuto. No, no den permiso ahí los compañeros de Inglés Corporativo. Fíjense bien, yo hice esta prueba con un grupo de la noche, y la voy a hacer acá en vivo, sin filtros, al natural, que ese es el marketing de ahora. ¿Les parece? ¿Están listos? Sí, bueno. Va. Voy a empezar haciendo algo que, quien escuche lo que voy a cantar, me regalo un like, sé que la mayoría quizás puede ser que les guste, pero voy a ver un segmento de mercado, para que me puedan contratar para sus eventos, sus fiestas privadas, sociales, ¿ok? Voy a empezar con una, les voy a decir, es un público más para las parejas casadas. Amor, de un modo diferente, lo nuestro solamente, yo te invito a vivirlo, vas a reír conmigo, vas a llorar conmigo. Levanta la mano a quien le gusta esa canción, y se la han dedicado a su pareja. O se la ha pedido, mi amor, podemos serenar, pagame el marido, ¿ok? José Luis, Danilo, ¿quién más? Ok, puede ser que alguien no, ¿verdad? Porque usted está cipote, no conocí esa canción, voy con otra ahora, vamos con otra, vamos a hacer una prueba. El color de tus ojos, se robó mi interés, y solo tengo ganas de, verte otra vez. ¿Qué le gusta a la banda? Ya pegué más golpes, ya pegué más golpes, Norma, Fanny, excelente, le voy a cantar una de la vieja escuela, voy adelante entonces, Blanca Durán, excelente, Adriana, voy con una de la vieja escuela, que esta sí me la apena mucho, quiero ser tu canción, desde el principio, quiero rozarme en tus labios, y ser tu carmín, a ver si no me beta por ahí, el YouTube, porque estamos cantando, no, pero no estoy con pista, ahí sí me lo hubieran blancado, mire, tengo un corazón, tengo aplausos de Milagro, Blanca, Milagro, aplauso, Andrea, mire que vamos, excelente, vaya, ahora otra, ya nos fuimos en inglés, que es la expresión, ok, bueno, excelente, vaya, yo sé que aquí, si siguiera cantando, pues ya, no propina, bueno, tengo, tengo, algunas plataformas de pago, si quieren ahí, como ahora está el Facebook, va a estar las monedas, entre ellas, el TikTok tiene, unos, una forma también, de dar propina, Jennifer le gustó, bueno, creo que es todo, pero entonces, licenciado, adelante, Blanca, va a reunir para el pan con café, ahí va, un cafecito, un cafecito, que alguien ponga el pan, para el pan con café, va a reunir, excelente, bueno, se dan cuenta, que tenemos, diferentes menús, reacciones, tenemos también, un poquito de, de italiano, ¿verdad? Ripenserai, el Angeli, el café caldo, esbiliandoti, me entrepase, distrata, la noticia, ti noidúe, ¿quién se sabe esta canción? ¿Quién se sabe? Esa sí no, esa sí no, no sé. Es Tiziano Ferro, él dio muchos golpes, es italiano, es, después de la era de, de los Ramazotti, Andrea Nicol, pero en español, es Serenere, Serenere, y volverán, Los Ángeles, bueno, ya me entretuve mucho, quiero decirles, de que esa es la forma, de hacer Inbound Marketing, poner un tema, que alguien conecta, de repente, así me ha pasado, cuando he pues, tocado diferentes tipos, de género, alguien se me acerque, me dice, mire, a mí me gustaría un show, en inglés, o de repente, en francés, me ha tocado aprender francés, y lo aprendí también, en el restaurante, porque había mucha gente, de Canadá, que habla mucho, de Montreal, de Quebec, no hablan mucho inglés, hablan más francés, y sí me tocó aprender, en tres meses, lo básico, para, un peu le français, pour me communiquer, avec tout le gens, qui parle le français, entonces, para que se den cuenta, que así pasa, ¿verdad? Tenemos que innovar, tenemos que capacitarnos, tenemos que, ir viendo, que va el mercado, y por cierto, en el territorio, que es donde logré aprender francés, con muchos turistas, porque ellos, son muy, pues, viajeros, ¿verdad? y les gusta compartir, entonces, uno se pierde, a veces, oportunidades, de compartir con otras culturas, por no conocer el idioma, ¿ok? Así que, ahí estamos, pongamos en práctica, contenido de atracción, que genere las emociones, correctas, y que nos llamen, o nos contacten, con las personas, ahí me pueden escribir, si quieren, una organización, de fiesta privada, con gusto, me voy a ofrecer ahí, para fin de año, yo tenía a gente, con mis personas, ¿te les parece? Así que, ya les bendí, gracias, de verdad, que Dios me los bendiga, les aprecio mucho, y que la pasen muy bien, oye. Gracias, gracias, feliz fin de semana, saludos. Feliz fin de semana. Gracias, igual para todos, feliz fin de semana. A la orden, saludos, bendiciones. Gracias a todos, feliz fin de semana. Gracias igual, mucho gusto José Luis. Un gusto. Igual. A la orden. Un gusto. Saludos. A la orden. 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 A la orden.